¿Borrón y cuenta nueva? ¿O es puro capricho del presidente Andrés Manuel López Obrador mandar una nueva iniciativa en materia energética? Hagamos un recuento de los daños. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, llegó una reforma en materia energética que aseguraba que mejoraría la economía de las familias y bajaría los costos de los recibos de la luz. Pero no fue así. Ahora, López Obrador llega con una iniciativa 2.0 que busca empoderar a la CFE y explotar el litio, entre otras cosas. En Nación 321, te platicamos en qué consiste su propuesta. El 1 de octubre, el presidente reafirmó la intención de impulsar una iniciativa de reforma en materia eléctrica para que el Estado mexicano asuma el 54% del mercado nacional de la energía eléctrica y que la iniciativa privada tenga el 46%. Además de incluir el tema de la explotación del litio del país. Tenemos que tener control de los precios de los energéticos para que no se afecte la economía popular. Y esto significa el fortalecer a empresas públicas, como la Comisión Federal de Electricidad, porque la política anterior era fortalecer a las empresas privadas que tienen como fin el lucro, sobre todo las empresas extranjeras que se estaban apoderando de todo el mercado y se les tenía que comprar la luz a precios elevadísimos. La novedad en esta propuesta es el litio, así que déjame explicarte rápidamente qué es y por qué está en la reforma de AMLO. El litio es un metal, el más ligero de todos. ¿Y cuál es su importancia? Hoy en día, el uso de este mineral lo hace uno de los metales más codiciados del mundo, ya que es empleado en la fabricación de aviones y principalmente en las baterías recargables. Así es, esas mismas baterías que ocupa tu dispositivo electrónico con el que estás viendo este video, entre otros usos. Está en la reforma eléctrica porque México es uno de los mayores productores de litio a nivel mundial y su importancia en la explotación de este metal es importante para el desarrollo y economía del país. Por ello, López Obrador propone que no sea concesionado y sea el Estado el único que puede intervenir en la exploración y producción de este mineral. Lo que diga mi dedito. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Tranquilo, no cantes Victoria Unto, pues no todo en la iniciativa es miel sobre hojuelas. La reforma contempla desaparecer a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía. Dicha medida fue criticada por expertos que consideran que no habrá regulación ni transparencia de los costos y la operación del sector. Incluso, la agencia calificadora Moody's indicó que priorizar a la CFE afectará las inversiones y retrasará la transición energética de México. La iniciativa ha puesto en un predicamento a los partidos políticos en el Congreso y están divididos, pues mientras Morena y sus aliados dan el sí, el PAN ya amenazó que eso no pasará. El PRD le echó la bolita al PRI y el tricolor dice que lo anda pensando. Ante este panorama, AMLO insistió que cada instituto político tiene que asumir su postura frente a la decisión de conservar y fortalecer a las empresas públicas como CFE y Pemex o continuar con el camino que llevaban los anteriores sexenios, el camino de la desaparición. Cada quien tiene que asumir su postura y ese momento de una definición, pues otra oportunidad para definirnos. si estamos porque se conserven como empresas públicas Pemex y la Comisión Federal de Electricidad o queremos desaparecerlas como se ha intentado sobre el periodo, en todo lo que fue el periodo neoliberal para que el mercado de las gasolinas, de la energía eléctrica quede en manos de particulares, de empresas, sobre todo extranjeras. ¿Será aprobada esta reforma o se quedará solo como propuesta? Cuéntanos en los comentarios. Si el video te gustó, no olvides apoyarnos compartiendo el video y suscribiéndote al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!